Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a ver excreción en animales y en humanos. La excreción es importante porque elimina desechos nitrogenados. Los desechos nitrogenados son el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Estos desechos provienen del catabolismo de aminoácidos y de bases nitrogenadas. Además, la excreción participa en la osmoregulación, es decir, mantiene la cantidad de agua, o sea, el balance de agua y los solutos en el cuerpo. Los desechos nitrogenados, como les dije, se producen en el catabolismo de aminoácidos y bases nitrogenadas. Básicamente son el amoníaco, la urea y el ácido úrico. Por su toxicidad se pueden clasificar en que el amoníaco es de alta toxicidad, la urea es de mediana y el ácido úrico es totalmente inocuo. Ya, genios. Ahora tú dirás, pero si el ácido úrico es inocuo y el amoníaco es muy tóxico, ¿por qué entonces se producen los tres? Es que depende, porque cada uno necesita una cantidad diferente de energía para producirse. Por ejemplo, el amoníaco necesita muy poca energía para producirse. La urea, de mucha, pero el ácido úrico, muchísima energía. Entonces, si un ser vivo tiene poca disposición de alimento, su metabolismo es bajo, no tiene sentido que forme ácido úrico, porque tendría que utilizar mucha energía para producir ese ácido úrico. Es decir, en vez de utilizar energía para moverse o para crecer, tendría que utilizar solamente para eliminar ácido úrico. Entonces, esos seres lo más probable es que eliminen amoníaco. Ya, genios. En cambio, los seres que son muy activos tienen una disposición constante de alimento y, aparte, las necesidades lo requieren que van a producir ácido úrico. En cambio, el amoníaco necesita, ¿de qué? De mucha agua para disolverse y poca energía para producirse. No tiene sentido que un ser terrestre produzca amoníaco. En cambio, sí, que un ser acuático lo produzca, porque están rodeados de agua. A pesar que es muy tóxico, como lo botan al agua rápidamente, al toque se diluye y no pasa nada. Los seres que orinan amoníaco se van a llamar amoniotélicos. Los que orinan urea se van a llamar uriotélicos. Y los que orinan ácido úrico, uricotélicos. Los amoniotélicos son los poríferos, que son las esponjas. Los celenterados, que son las hidras, medusas y malaguas. Los platelmintos, que son los gusanos planos, como la teña, por ejemplo. Los moluscos, como el caracol acuático. También el pulpo, etc. ¿Quién más está por acá? Los como allá. Los osteíctios, que son los peces óseos. Al otro lado tenemos los que orinan urea, que son los uriotélicos. Los condriptios, que es el tiburón. Date cuenta, osteíctios son peces óseos. Cualquiera que tú conozcas. Y al otro lado están los condriptios, que son los peces cartilaginosos. Como el tiburón, la raya. Estamos genios. El tiburón, la raya, el pez martillo. Ellos son condriptios. Ellos van a orinar urea, por eso son uriotélicos. Los anfibios y los quelonios. Los quelonios son las tortugas. Y nosotros somos los mamíferos. Y también tenemos aquí los que orinan ácido úrico, que se van a llamar uricotélicos. Son los insectos, los gasterópodos terrestres, recuerda, terrestres. Y también, ¿qué cosa? Los reptiles y las aves. Recuerda que tienen todos en común que tienen una concha, un huevo con cáscara, disculpen. Un huevo con cáscara. Cuando el embrión está adentro, no puede eliminar los desechos. Se queda atrapado los desechos dentro del huevo. Por eso es que ellos producen ácido úrico. Es un desecho que se puede almacenar sin que haga daño. Porque recuerda que es inocuo. Ahora, ¿cómo es que se eliminan los desechos? Puede ser por difusión, en el caso de protozoos, poríferos y selenterados. Recuerda que protozoos son seres microscópicos que se parecen a animales. Como el paramecio, por ejemplo. El tripanosoma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las primeras estructuras ya definidas para excretar son los protonefridios. Protonefridios con células flamígeras. ¿Quién presenta eso? Los platelmintos. Ahora, las primeras estructuras de excreción son los protonefridios con células flamígeras. Que están presentes en los platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos. Gusanos planos como la planaria, por ejemplo. También está la célula en renete de nematodos acuáticos. Recuerda que los nematodos son los gusanos redondos. Los tubos en H de los nematodos terrestres. Recuerda que nematodos son gusanos redondos. El órgano de bojanos en los gasterópodos terrestres. Gasterópodos son los caracoles, ¿recuerda? Metanifridios en los moluscos. Los tubos de malpigui en los insectos. Y recuerda que los arácnidos tienen la glándula coxal y también tubos de malpigui. Glándula coxal y también tubos de malpigui. Pero si te preguntan, tú vas a decir de frente glándula coxal. A la glándula coxal también se le puede llamar la glándula de la coxa. En crustáceos encontramos la glándula verde o glándula antenal. En los anélidos, que son los gusanos anillados metanefridios. Los riñones pronefros aparecen en peces pulmonados. Los riñones mesonefros en peces anfibios. Y los riñones metanefros en reptiles, aves y mamíferos. Aquí tenemos la planaria. Si te has dado cuenta, es un gusano plano que tiene dos cordones largos. Que son unos cordones especializados en la excreción. Los cordones están formados por los famosos protonefridios. Hay un montón de protonefridios. Cada protonefridio en su interior presenta una célula flamígera. Se va a llamar así porque presenta cilios. Que cuando el agua entra, los cilios comienzan a moverse como si fuera fuego. Por eso viene de flamígero. Flama, fuego. Y por acá entra, mira, el filtrado. Por acá entra el líquido. Acá se filtra. Y por acá se desecha. Por el poro excretor. En el caso de los insectos, están los tubos de malpigui. Los tubos de malpigui van a filtrar todo el líquido interior. Y van a terminar, van a desembocar en el intestino medio. También tenemos la glándula rectal. Que su función va a ser eliminar el exceso de solutos. El exceso de sales. En el caso de los anélidos, date cuenta que su cuerpo está anillado. Por eso se llaman gusanos anillados. Y presentan tubos que van a filtrar el líquido interior. Son metanefridios. Porque son pareados. Porque hay un par de ellos por cada anillo. Cada metanefrío tiene un huequito llamado nefrostoma. Y por allí entra el líquido. Y en los desechos van a salir por el nefridio poro. Recuerda que los anélidos son la lombriz de tierra. Las sanguijuelas. Y también la lombriz de arena. O también llamados nereis o gusanos arenícolas. Acá tenemos a los peces de agua dulce. Se caracterizan justamente porque el agua dulce es un medio hipotónico. Por lo tanto, el cuerpo del pez es hipertónico. El agua dulce es hipotónico. Y el cuerpo del pez es hipertónico. Y tú ya sabes. Por osmosis, el agua se mueve de hipotónico a hipertónico. Es decir, el agua entra al cuerpo del pez. ¿Por dónde entra? Por las branquias. Recuerda, por las branquias. ¿Por qué? Porque como su cuerpo está protegido por escamas, es impermeable. Ahora, si está entrando agua al cuerpo del animal, entonces, ¿qué va a hacer? Bebe poca agua. Recuerda que los peces, cuando respiran a través de la boca por las branquias, beben agua. En este caso, el agua entra y sale inmediatamente. Entra y sale inmediatamente. No van a tragar mucha agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya están ganando agua por osmosis. No tiene sentido que beban más agua. ¿Ya, genios? Ahora, por las branquias, también se eliminan solutos y también entran solutos. ¿Ya? Esto es por difusión. Y recuerda bien que como está entrando mucha agua por osmosis a través de las branquias. ¿Estamos? Tiene que eliminar el exceso de agua. Ese exceso de agua lo va a eliminar en la orina. Es por eso que su orina es abundante. Orina mucho. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar el exceso de agua. Y la orina tiene amonio. Que recuerda es amoníaco. ¿Estamos? Pero como la orina es abundante, esto va a estar bien diluido. Para producir mucha orina, sus riñones tienen que tener glomérulos grandes. Entonces, anda entendiendo que el glomérulo es la porción que va a filtrar la sangre. El glomérulo es la porción del nefrón que va a filtrar la sangre. En cambio, en los peces de agua salada ocurre lo contrario. Como el agua tiene mucha sal, el medio va a ser hipertónico. Y el cuerpo del pez va a ser hipotónico. En este caso, al igual que el anterior, el agua se mueve de hipotónico a hipertónico. Por lo tanto, el agua sale. El agua va a salir por las branquias, por medio de la osmosis. Recuerda que el agua siempre se mueve de hipotónico a hipertónico. Ahora, como el pez pierde agua, ¿qué es lo que va a hacer? Bebe agua. ¿Para qué va a beber? Para recuperar el agua que está perdiendo. Ahora, ¿por qué tiene que beber tanta agua para recuperar el agua que está perdiendo por osmosis? Pero al momento de beber agua, va a tomarla con sal. Por lo tanto, el exceso de sal, el exceso de solutos, lo va a eliminar también por la branquia. Ahora, si pierde agua, no tiene sentido que orine mucho. Más bien, tiene que ahorrar la mayor cantidad posible de agua. Por lo tanto, su orina va a ser escasa. Y como es escasa, el amoníaco, que cuando se diluye se va a llamar amonio, va a estar bien concentrado. Porque su orina va a ser escasa. Y para eso, tiene que modificar su riñón. Los glomérulos van a ser pequeños. Recuerda que el glomérulo es la parte del nefrón que filtra la sangre para producir la orina. Yagenios. Ahora, el nefrón recuerda que es la unidad anatómica y funcional del riñón. En el caso de los anfibios, date cuenta, tienen su riñón y todo desemboca una cloaca. Yagenios. Y tienen una vejía donde acumulan el agua. Sobre todo, esto es para los anfibios que viven en zonas secas. Van a acumular agua allí durante el periodo de estivación. ¿Qué es estivación? Estivación es un periodo de letargo cuando hace mucho calor. ¿Estamos genios? Seguramente son zonas donde hace mucho calor y hay poca agua. Entonces, los anfibios van a reabsorber el agua de la vejiga. Ahora sí, veamos la excreción en humanos. En el caso de los humanos, el aparato excretor consta de un par de riñones. Los riñones son de color rojo oscuro, retroperitoneales. Quiere decir que están detrás del peritoneo a ambos lados de la columna vertebral. Y se encuentran más o menos al final de las últimas dos vértebras dorsales. Es decir, la dorsal 12 y las dos primeras vértebras lumbares. Por eso se dice la lumbar 2. Tienen de 7 a 10 centímetros de largo y unos 7 de ancho. Pesan 150 gramos, tienen forma de frejol, lo cual creo que es obvio. Ahora mira, los riñones tienen acá una abertura llamada hilio. Estamos genios, una abertura llamada hilio. Por el hilio va a salir, ¿qué cosa? El ureter, la arteria, la arteria renal y la vena renal. No te olvides. Ahora, ¿cuáles son las funciones del riñón? El riñón produce orina y en la orina se elimina, recuerda, la urea, el ácido úrico, la lantoína, la creatinina. Todos estos desechos, recuerda, se forman en el hígado, pero el riñón es quien los elimina. Siempre que piensan, creen que esto lo produce el riñón. No, el riñón los elimina, pero todo se forma en el hígado. No se olviden. Aparte, regula la presión arterial. ¿Por qué? Porque tiene el eje renina-angiotensina. Ya chicos, eso vamos a ver más adelante. Aparte, estimula la eritropoyesis porque produce una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos. Luego vienen los ureteres. Los ureteres son dos. ¿Y cuál es su función? Conducir la orina que se forma en el riñón hacia la vejiga. Ya chicos, tiene 25 centímetros de largo. El ureter de la derecha es más corto. ¿Por qué? Porque el riñón derecho está más hacia abajo. ¿Ya genios? Muy bien. ¿Dónde se forman? En la pelvis renal, que es esta curvita que vamos a ver en un momento. Y luego que viene la famosa vejiga. La vejiga genios, recuerda, la vejiga tiene tres huequitos. Dos orificios laterodorsales y un orificio del ureter que forman un triángulo. Que también se le puede llamar trígono vesical. A este triángulo se le puede llamar trígono vesical. ¿Estamos? La vejiga, recuerda, se estira cuando está llena y se comprime cuando se vacía. Está formada por músculo liso y el epítelo de transición. Espero que recuerden que el epítelo de transición cambiaba de forma. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es su función? Almacena. Estamos, almacena la orina y luego la evacúa. ¿Por dónde está la orina? Por la uretra. La uretra es el último conducto. Comunica la vejiga con el exterior. O dicho de otra manera, lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior. Y tiene dos esfínteres. Un interno que es involuntario y un externo que es voluntario. En el caso de las mujeres, la uretra es más corta. No unos 3 o 5 centímetros. Y en el caso de los varones, es mucho, mucho más larga. Capaz 15 o 18 centímetros. No, de acuerdo a que tanto, ya. Con respecto a la estructura del riñón. El riñón, recuerda, básicamente tiene dos partes. La corteza y la médula. La corteza y la médula. La corteza contiene los corpúsculos alpígui. Que son estos puntitos. Y también los tubos contorneados de los nefrones. Recuerda que el nefron es la unidad anatómica y funcional del riñón. La médula contiene, date cuenta, estos rayos. Estos rayos que se agrupan en pirámides. Las famosas pirámides de Malpígui. Estos rayos son los tubos colectores de los nefrones. ¿Ya? Y date cuenta que entre pirámide y pirámide hay tejido. A ese tejido se le va a llamar columna de Verti. Ahora mira cómo es la idea. Recuerda que estos rayos son los tubos colectores. Que van a juntar la orina. Y van a formar las pirámides. Las pirámides, date cuenta, desembocan en tubos más gruesos. Llamados cálices menores. Los cálices menores se juntan y forman los cálices mayores. ¿Ya genios? Muy bien. Los cálices mayores se juntan y forman la pelvis renal. Y de la pelvis renal sale el tubo llamado ureter. Nunca te olvides las famosas vías urinarias. Que justamente es el recorrido que hace la orina. Son los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los ureteres, la vejiga y la uretra. Recuerda un detalle importante. Que la uretra en el varón cumple dos funciones. Por ahí sale la orina y también sale el semen. Y en el caso de las tetrapoditas solamente sale la orina. Ahora veamos el nefrón. El nefrón es la unidad estructural y funcional del riñón. Por lo menos hay un millón de nefrones por cada riñón. ¿Sus partes son cuáles? Esto que está acá, espero que lo veas, es el corpúsculo de Malpighi. Todo esto es el corpúsculo de Malpighi que tiene dos partes. El glomérulo que está en el centro. El glomérulo, recuerda, es el capilar que está enrollado sobre sí mismo varias veces. El glomérulo es el capilar que está apelotonado, enrollado sobre sí mismo. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Filtrar la sangre para formar la orina. Y luego está la cápsula de Bowman que rodea al glomérulo. ¿Cuál es la función? Recoger lo que se filtra del glomérulo. Entonces recuerda, el glomérulo filtra y la cápsula de Bowman recoge el filtrado. Todo esto forma el corpúsculo de Malpighi. Recuerda que al corpúsculo de Malpighi también se le puede llamar corpúsculo renal. Una vez que se ha filtrado todo, ¿a dónde pasa a un tubo que está doblado? Ese tubo se va a llamar tubo contorneado proximal. El tubo contorneado proximal es muy importante porque aquí se reabsorbe glucosa, se reabsorben aminoácidos. ¿Ya genios? Entonces recuerda, el glomérulo filtra, la cápsula recoge el filtrado. Y en el tubo contorneado proximal se reabsorbe, se reabsorbe cosas que se han filtrado pero que son útiles. ¿Cómo qué? Como aminoácidos, como azúcares por ejemplo. El 100% de los glúcidos son reabsorbidos en el tubo contorneado proximal. ¿Ya genios? A continuación que viene el famoso asa de Hengle. Date cuenta que da la vuelta el asa de Hengle. Ahora quiero que te des cuenta más que luego viene otro tubo doblado. Este otro tubo doblado se va a llamar tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal es importante. ¿Por qué? Porque aquí básicamente que va a ocurrir la secreción. Aquí ocurre la secreción. Sí, como te has dado cuenta la formación de orina tiene tres etapas. Filtrado, filtrado, reabsorción y secreción. Acá se filtra, acá se reabsorbe lo que se ha filtrado y es bueno. Y aquí se secretan cosas. En el tubo contorneado distal se le ponen cosas a la orina. ¿Viste? Se le ponen cosas a la orina. En el tubo contorneado proximal se reabsorben cosas, se sacan cosas de la orina. Y aquí se ponen cosas en la orina. En el tubo contorneado distal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo le voy a poner potasio a la orina. Le voy a poner protones a la orina. Y eso es importante. Como en el tubo contorneado distal se le ponen protones a la orina, entonces la orina va a ser ligeramente ácida. Debido a que aquí se le ponen protones y al poner protones el pH baja. Espero que recuerden todo eso. Y a genios. Y finalmente viene el tubo colector. El tubo colector es importante porque como el nombre lo dice, va a recoger la orina formada en los diversos nefrones. Y donde desemboca el tubo colector en el cáliz menor. En un huequito llamado papila renal. Ahora recuerda que en el tubo colector también se reabsorbe agua. Y en el tubo colector también se reabsorbe agua. Todo esto es el nefrón. Estamos genios. Y recuerda que el nefrón es la unidad anatómica y funcional del riñón. Ahora, esto date cuenta de la corteza. La corteza renal. Y esto que está acá es la médula renal. Corteza, médula. En la corteza date cuenta están estas bolitas que lo vimos a su momento. Que son los corpúsculos de Malpighi. Y esto que están acá justamente, estos eran los rayos que te decía que formaban las pirámides. ¿Te has dado cuenta? El tubo colector es el rayo que va a formar las pirámides de Malpighi que se encuentran en la médula. Y esto donde desembocan luego en las papilas renales que están en los cálices menores. La orina básicamente se produce en tres etapas. Primero el filtrado. Que como te dije ocurre en el glomérulo. Luego lo que se filtra es colectado por la cápsula de Bowman. Recuerda que el glomérulo y la cápsula forman el corpúsculo Malpighi. ¿Cuánto se filtra? 125 mililitros por minuto. Que es más o menos 180 litros al día. Se filtra todo. Cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas como por ejemplo aminoácidos, ácidos grasos, glucosa. Todo se filtra. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Mira, PNF es presión neta de filtración. O presión neta de filtrado. ¿A cuánto equivale? A 10 milímetros de mercurio. Estamos, dicho de otra manera, esta es la presión con la cual se filtra efectivamente todo. ¿Cómo se calcula? Escucha, con la presión hidrostática glomerular. La presión hidrostática glomerular. Estamos que es 55 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión hidrostática glomerular? Es la fuerza con la que sale el filtrado de la sangre. La presión hidrostática glomerular es la fuerza con la que sale el filtrado por la sangre. Menos que la presión hidrostática capsular. La presión hidrostática capsular. Que es la presión que hace el líquido que ya se filtró y está en la cápsula. ¿Por qué es negativo? Porque como ya está en la cápsula, ese líquido se evita, se opone al filtrado. Y luego viene la famosa presión oncótica. La presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas de la sangre. La presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas de la sangre. ¿Y cuál es su función? Evitar el filtrado. ¿Te has dado cuenta? Entonces yo tengo la presión hidrostática glomerular, que es positiva porque está a favor del filtrado. La presión hidrostática capsular, que es negativa porque está en contra del filtrado. Y la presión oncótica, que también es negativa porque está en contra del filtrado. Al efectuar todo esto me sale la presión neta de filtrado, o la presión neta de filtración, que es 10 milímetros de mercurio. Una vez que se ha filtrado todo, viene la reabsorción. La reabsorción, recuerdo, ocurre en el tubo con torneo proximal. ¿Estamos genios? La reabsorción ocurre en el tubo con torneo proximal. Se reabsorbe el 80% del agua, por osmosis, no te olvides. El 100% de aminoácidos y glucosa, por transporte activo. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Estamos genios? Lo que venía en el tubo con torneo distal, se reabsorbe el sodio y el agua, por acción de la hormona aldosterona. Y en el tubo colector, se reabsorbe agua, por acción de la hormona antiudirética, ADH, también llamada vasopresina. En el tubo con torneo distal, ocurre la secreción. Se secreta, es decir, se pone en la orina, potasio y protones, por acción de la hormona aldosterona. Precisamente estos protones, estos iones de hidrógeno, son los que van a poner el pH en la sangre. Es decir, hacen que el pH de la sangre sea ácido. ¿Ya genios? Luego también que se pone, se pone amoníaco. Bueno, ese es amonio, que es amoníaco que está disuelto. Creatinina, urea. Y no te olvides que en la secreción del tubo colector, tubo con torneo distal, disculpen, en la secreción del tubo con torneo distal, se secretan fármacos. Se ponen fármacos en la orina, como la penicilina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!